Me siguen demasiado las mujeres Tratando de envolverme en su querer Me voy porque no puedo vivir a tu manera Mi alma se siente prisionera Al ver que tú te enseñas con cualquiera Por eso no quiero decir Que no eres primero aquí en mi alma Primero aquí en mi ser Y también en mi corazón No podré, no podré No podré volver con ti No